Plenamente convencida, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Romanos 4.21 En tiempos de sufrimiento, puede ser difícil aferrarte a la esperanza. Algunas temporadas de espera llegan a convertirse en temporadas de cansancio, pena, duda y desesperación a medida que el sufrimiento se prolonga. Durante muchos años, mi marido y yo anhelábamos tener un hijo, pero la esperanza de ser padres acabó convirtiéndose en una lucha por preservar la unidad de nuestro matrimonio. La esperanza de celebrar con amigos y familiares se convirtió en relaciones tensas con las personas que amábamos. El sueño de ver crecer a un bebé cuando teníamos que hacer una ecografía se convirtió en meses de grandes desilusiones. Mientras sufrimos ese proceso de la infertilidad, la esperanza de entrar en una temporada de paternidad iba y venía. A veces, incluso me encontraba luchando con dudas y cuestionando la bondad de Dios, su tiempo y su fidelidad. Pero un día, Dios me mostró gentilmente que estaba tratando de encontrar mi esperanza en sus dones y no en el dador de los dones. Me recordó que aunque está bien esperar un hijo u otros buenos regalos que Él nos puede dar, nuestra esperanza no se encuentra en estas cosas. Nuestra esperanza solo se encuentra en Él. La esperanza es la confianza de esperar en Dios cuando no podemos ver el futuro. Incluso, cuando no podemos ver el futuro y estar seguros del resultado, podemos estar seguros de Él. De un Dios que no cambie. De un Dios que es fiel aunque nosotras seamos infieles. Segunda de Timoteo 2.13 De un Dios que está seguro de que todas las cosas son para bien. Romanos 8.28 Y esto me da mucha esperanza. Esperanza de que Dios está haciendo una obra que yo no creería ni aunque me la contara. Abacud 1.5 Esperanza de que mi sufrimiento no es en vano. Esperanza de que mi sufrimiento terminará un día y Él hará nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21.5 Esperanza de que la obra que Dios ha comenzado en mí, Él será fiel para completarla. Filipenses 1.6 Esperanza de que lo que Dios ha prometido, también es capaz de hacer. Romanos 4.21 Cristina, ama a Dios grandemente. No, abacud 2.6 Esperanza de que lo que Dios ha empezado a recorrer. Juan. α Dios grandemente. Juan. Juan. Juan.